Música Os vamos a presentar un programa de entrevistas que hemos hecho a los voluntarios de Javier Cruz a un guayasí y a un usuario nuevo que se llama Doris Agüero Música Vamos a hacer una entrevista al grupo de voluntarios de Javier Cruz que vienen a pintar el patio ¿Cuál es la función que tiene en la fundación? Pues mira, la fundación Solidaridad Carrefour, que es a lo que hemos venido a hacer hoy que es a lo que participamos, son los trabajadores de Carrefour que participamos en diferentes actividades que nos proponen asociaciones o asociaciones que nosotros buscamos y que necesitan algún tipo de ayuda nos centramos mucho en la infancia, pero a veces colaboramos con otro tipo de causas sociales que nos proponen y que creemos que podemos participar tanto humanamente como materialmente como pueden ser las emergencias sociales que acaban de suceder ahora, por ejemplo con las inundaciones de Mallorca y que a través de Cruz Roja la fundación ha ayudado, utilizando medios humanos, o sea, la gente de los hipermercados más cercanos y materiales ayudando en todo lo que podemos y hoy lo que hemos venido pues es precisamente gente voluntaria de esta fundación a ayudaros aquí a poner bonita esta sala Bueno, nosotros todas las personas que trabajamos, todos los colaboradores que trabajamos en Carrefour conocemos la fundación a través de, nosotros conocimos luego a SPACE en concreto del colegio a través de, pues una colaboración hace un año, dos años la fundación, pues hizo, puso a la venta unos osos esos osos yo pedí colaboración a Lampa del colegio pues para vender más y Ana, la presidenta, pues muy amable y bueno, y todas las mamas de la asociación vinieron al hipermercado a vender osos que vendimos casi todos ese día y a través de eso, pues ya hemos tenido contacto con Ana, con la presidenta con el colegio también y bueno, pues cuando surgió la oportunidad del Día de la Buena Gente pues pensamos en colaborar con vosotros ¿Cómo os hicisteis voluntarios? Pues todos los personas que trabajamos ahí en el centro nos dicen cómo va la fundación de qué trata y luego hay gente que se apunta hay gente que no y se trata nada más de venir a ayudar a hacer cosas solidarias intentar ayudar a lo que hacemos hoy pintar la sala y ayudaros a poner esto mejor o otro tipo de cosas ¿Qué es lo que hacéis allí en Carrefour? Pues Carrefour es una empresa que pertenece al sector de los hipermercados y en consecuencia tenemos que tener un servicio al cliente una atención al cliente trabajamos de cara al público procuramos que el centro esté siempre con todo lo necesario para que la gente vaya y compre todo lo que necesita y en definitiva es un poco atención al cliente y servicio al cliente os da muchas gracias por venir y también os agradecemos que hayáis venido y que hayáis ayudado a inventar esto bueno vamos a hacer una entrevista a Juan de Asil que nos habla de las redes sociales y de las huellas latinales empezamos el ADN sustituye las huellas es más fiable bueno el ADN no os hablé antes el ADN se puede coger también como las huellas pero solo en determinados delitos en delitos contra las personas se utiliza el ADN son delitos como por ejemplo agresiones sexuales violaciones o un asesinato sí que se utiliza el ADN no es que sea más es más fiable que una huella no es que sea más fiable sino que el ADN también es único de cada persona es igual que las huellas lo que pasa que en un robo en una casa no podemos utilizar ADN porque son importantes los controles de drogas y alcohol y velocidad y velocidad en vehículos bueno porque esos controles está demostrado que el 90% de los accidentes de tráfico vienen influidos o bien por consumo de drogas y alcohol o bien por la velocidad entonces las drogas y el alcohol te hacen tener menos control del vehículo y la velocidad de igual manera entonces si vas a una velocidad inadecuada por una vía de 90 vas a 130 pues es más probable que tengas un accidente igual que si vas con alcohol o droga no tienes la percepción de la realidad de igual manera que si vas en perfectas condiciones ¿Qué hay que hacer para descubrir la identidad de alguien que comete un delito informático? Muy buena pregunta lo primero que miramos en un delito informático es el nick o el nombre de la persona en la red social que tenga una vez que tenemos ese nick o ese nombre se solicita a la red social si es facebook por ejemplo se solicita facebook todos los datos que tengan en su base de datos sobre ese nick o esa persona que son el nombre que puede ser verdad o mentira número de teléfono dirección y todos los datos que él haya aportado esos datos como estoy diciendo pueden ser verdad o mentira pero dentro de esos datos solicitamos la IP y la IP es como si fuera el DNI vuestro pues es el el DNI del ordenador entonces con esa IP sabemos desde que ordenador se creó esa cuenta una vez que tenemos esa IP solicitamos a la compañía ya sea Movistar Telecable Orange o la que sea los datos de conexión de esa IP y entonces esos datos si que tienen que ser reales porque son los que se crearon para hacer la cuenta de Movistar o de la compañía que sea no pueden ser datos ficticios entonces ahí ya tendríamos la dirección real el nombre real y un teléfono real de la persona que creó la cuenta desde donde se cometió el delito informático ¿Qué hay que hacer para ser policía judicial? Primero ser guardia civil o policía nacional que también hay esa misma especialidad y luego se hace un curso en Madrid en el caso de la guardia civil en Valdemoro de un mes donde te enseñan a reseñar a los detenidos te enseñan a sacar huellas como son los atestados que hacemos pues nosotros todo el trabajo que hacemos lo tenemos que como os dije presentar al juzgado y se hacen con unos formatos luego se hace también una semana en el mismo sitio donde los jueces y fiscales y secretarios se preparan de estudios jurídicos entonces con eso te dan la titulación de policía judicial y luego se pide destino donde te encuentres desde hace unos meses está con nosotros David Alguero es una persona usuaria del CAI Nueva David es venezolano en su primera semana estuvo algo nervioso quizás porque venir aquí le supuso un gran cambio poco a poco se fue a la introducción y se tienen muchas ocasiones este vaquicimiento estado de Lara en el centro occidente de Venezuela tienen varias comidas típicas como la arepa también tienen el pabellón que son fíjoles negros con carne y arroz blanco esperamos que os haya gustado este programa de entrevistas hasta la próxima gracias